Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el unboxing de la cámara más reciente de GoPro Si, la cámara nueva de GoPro ya está aquí en mi canal El unboxing del día de hoy es La GoPro Hero 7 Black Sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy Ahí está la Hero 7 Black de GoPro Me siento muy feliz de tener aquí la nueva cámara GoPro en mi canal Y como pueden ver el packaging es exactamente parecido a la 6 Por el número grande que aparece en el medio Pero aquí podemos ver distintas características que me llamó la atención Ahí tenemos las especificaciones de la cámara 4K a 60 cuadros por segundo y 1080 a 240 Exactamente la misma resolución que la Hero 6 Lo mismo también para 12 megapíxeles en fotografías 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasa Eso ya lo sabemos Control de voz Pantalla táctil Tenemos cámara lenta O sea, 8 veces más lenta GPS HDR Que es el alto rango dinámico Y aquí están los dos nuevos que agregaron en la GoPro Hero 7 El HyperSmooth Que es la estabilización mejorada Y el Live Streaming Que quiere decir que hay una posibilidad de transmitir en vivo A través de Facebook y YouTube Bueno, sin nada más que decir Vamos con la apertura del packaging Aquí abrimos Como verán es exactamente igual que la 5 y la 6 Un abre fácil Y voilà Aquí nos encontramos con la cámara GoPro Hero 7 Pero antes vamos a ver qué cosas hay en esta caja Que está al revés Primero, lo primero nos encontramos con la garantía El GoPro Plus, etc. Los stickers del logo de GoPro por dos Y por último, la guía de instrucciones Vamos ahora a la siguiente parte del packaging ¿Y qué tenemos aquí? Primero nos encontramos con la batería Que como pueden ver, la batería es exactamente igual Que la Hero 5 y 6 Por cierto, esta batería se mantiene en 1220 mAh Tenemos aquí un cable Que en este caso es USB 3.0 Y USB tipo C Y por último Las monturas que ustedes ya lo conocen Las monturas adhesivas Plano y encurvado Para colocar el casco, obviamente Bueno chicos, esto es todo lo que venía en esta caja Pero la parte más importante Es esta cámara que está en la parte superior Vamos a sacar del Best Plate que está arriba Con permiso Y aquí está con nosotros en Gloria y Majestad La nueva GoPro Hero 7 Como verán, el diseño es exactamente igual que la Hero 5 y 6 En este caso tengo la Hero 6 Solo que esta vez, ahora en la Hero 7 Es todo de color negro Haciendo referencia a la versión de la cámara Aquí en la parte del perfil nos encontramos con la serigrafía Que dice Black 7 Atrás aquí tenemos la pantalla táctil El botón de grabación Y tenemos el botón de encendido y apagado Y de modos Vamos a sacar la Hero 7 del frame Y mira, esto es algo increíble Al momento de sacar la cámara Ahí tenemos otra serigrafía de la Hero 7 Esta vez en la cámara Y esta vez es un poquito grande Vamos a comparar con la Hero 6 Y como pueden ver Hay una gran diferencia en cuanto al diseño Como pueden ver La Hero 6 tiene una especie de línea en diagonal En cambio la Hero 7 Ya no tiene esa línea en diagonal Todo es como color opaco Todo de color negro en esta cámara ¿Ve? Nos vamos a la zona de compartimento Y ustedes ya saben Micro HDMI USB tipo C La entrada Y aquí está el compartimento de la batería Más la tarjeta de memoria micro SD Vamos a quitar la lámina falsa de la pantalla Ahí está Y colocamos la batería de la Hero 7 Comenzamos a encenderla Y ahí está queridos amigos Ya está con nosotros La nueva GoPro Hero 7 Aquí en mi canal Ahí tenemos la pantalla principal De la nueva GoPro Hero 7 Que como pueden ver El diseño de la interfaz Cambió Se nota que todo es totalmente diferente Ahí tenemos el estado de la batería Ahí tenemos el estado de la tarjeta de memoria El modo de video Etcétera, etcétera Y aquí podemos ir a configuración Para el modo de captura Si lo quieres configurar 1080 a 240 O 4K a 60 O 2.7K A 120 cuadros por segundo Tienen en esta Hero 7 Black Otro detalle que me llamó la atención De esta Hero 7 de GoPro Es esto Que ahora Las puedes hacer videos En posición vertical Para subir tus contenidos En Instagram Stories Ahí Tal como dice el monitor Así queda Otro detalle de esta nueva GoPro 7 Es que ahora cuenta Con un sistema llamado Time Wrap Que quiere decir Un lapso de tiempo en movimiento Significa que con el lapso de tiempo Que tú sacas Más el Hyper Smooth Que viene integrado en esta cámara Vas a tener una esterilización Espectacular Y un lapso de tiempo en movimiento Como si fuera caminando Rapidísimo Maravilloso Y hablando de esterilización Eso es lo que te acabo de mencionar Que en esta cámara Ahora cuenta con un sistema Hyper Smooth Que significa que ahora Puedes tener tus grabaciones Totalmente estables Como tipo gimbal Ahí les dejo un ejemplo De la prueba de la GoPro Hero 7 Caminando con esta cámara Sin gimbal ni nada Simplemente con la mano Y la parte más importante Para mí Es que ahora La puedes hacer Transmisión en vivo Desde esta cámara Y todo con la aplicación GoPro Que la puede ser compatible Transmitiendo en vivo Por Facebook O YouTube Bueno chicos Ahí está entonces El gran unboxing De esta nueva cámara GoPro Hero 7 Black Muchas gracias por ver Este nuevo video unboxing Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó Dele like Y suscríbanse A mi canal de YouTube Nos vemos Hasta el próximo video Si Dios quiere Chao chao GoPro Apágate ¡Suscríbete! 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 Gracias.